Yo estoy aquí, yo estoy aquí, yo estoy aquí Yo estoy aquí, yo estoy aquí It's been a long day Without you a friend And I'll tell you all about it And I'll see you again Just as long as you swear Yeah, shit for me So darling, darling swear For me, oh swear Yeah, we, Randy, Kiko el crazy Se acabó la cuarentena El cuerpo lo sabe Y la calle está llena Se acabó la cuarentena El cuerpo... Oh, magandang dilag Puso ko'y ang napijan Wala na ni manais Biaya ng langit Oh, oh, oh Oh, 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 oh El lo va a hacer la... Si lo pillo por la calle dice... Si lo pillo por la disco dice... Si lo pillo por el área dice... Si lo pillo por el área dice... Si lo... ¡Suscríbete al canal!